¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos nuevamente a un gameplay del mejor juego del universo conocido como Picross y en esta ocasión me acompaña, voy a evangelizar ahora con una nueva persona, está conmigo Adrian Hayabusa El mejor juego tierra, según tú Es el mejor juego, güey, no mames, y esta es la edición Genesis Master System que trae a los personajes favoritos de Sega, güey, o sea, ve, que verga, Altered Beast, güey Ves que es alterazo, ahí vi que pasó Sonic Tiara, tú tienes la misión de que tras este gameplay tengas que descargar Picross Ok, mira, a ver, te voy a explicar qué es Picross Échale, a ver, ¿de qué va? Sí, para empezar Picross es un juego lleno de puntitos, es un juego que se le llaman nonogramas, güey A este tipo de puzzle, güey, y el objetivo de esta madre es rellenar un cuadrito, güey Vamos a entrar a este que es muy sencillito, muy sencillo Este es un cuadro de 5x5, güey Sí, Simón Y el juego te dicen las horizontales y en las verticales cuántos bloques hay sobre esa línea, güey Entonces esta, esta que ves aquí en medio donde estoy señalando Esa debe estar llena, ¿no? Esa en la horizontal tiene que estar llena porque hay 5, güey Eh, mira nomás, ya le agarró Ese estuvo fácil Luego, esto de acá en medio te dice que solo hay 1, güey, y ya lo pusimos, ¿no? Ya, ya está Podemos aquí tapar, güey Ok Ese es el objetivo Esto de aquí, esta es la cuarta de aquí abajo, te dice que hay 2 y 2, güey Y 2 Y otras 2, güey Ahora, este como es un 5x5, pues obviamente coincide, ¿no? Sí, claro O sea, coincide, güey, ahí está 2 y 2 O sea, cuando hay números así consecutivos es que debe haber cerrado en algún punto Ajá, exactamente Ahora vete a la de hasta abajo, güey La de hasta abajo te dice que es 1 y 1, nada más Entonces debe ser Pero O sea, esta O sea, esta segura que está, güey Esa es segurísima, güey Sí, para hacer los 3 y los otros 2 se cierran, ¿no? No, más bien para hacer 1, mira, vamos a quitarlo Te dice que en esta línea, aquí hay 3 libres, güey, ¿ok? Ajá Hay 3 bloquecitos libres, güey Pero, o sea, no pueden ir pegados Ubicados Ah, ya te entendí, ok, ok O sea, a huevo tienen que ir separados Entonces va uno ahí y el otro junto A huevo va uno El otro, no sé dónde va, güey Ok Aquí no puedo saber O sea, lo puedo poner aquí y cuenta Y lo puedo poner aquí y cuenta, güey Y cuenta, ya te entendí, ok Cámara, cámara Entonces, nos vamos a otra coordenada a buscar A buscar, chavo, a buscar Si quieres esta vertical Que dice que hay 1 y hay 3, güey Pasa lo mismo que con este 2 y 2, güey Es 1 Separación Y ya son los otros 3 Y 3 y juntas los 5, güey Y ya nada más aquí para cerrar Pues ya nada más queda libre este bloquecito Y terminamos Good job, dice Tierra y no se ve nada ¿Qué es eso? Eso es una pistola de Bonanza Bros, perro ¿Cómo ves, cabrón? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, perro? Ah, no, pues sí, claro O sea, eso es un Picross El Tranqui Tranquilito El Tranqui, el Tranqui A ver si tenemos el modo Galeria aquí No, no podemos verlos en Galeria Pero bueno Vamos a darle aquí a otro Picross 5x5 está fácil Ese está Tranqui, para empezar está bueno ¿Cuánto es lo máximo? Lo máximo son 20x15 Que acá, como buena tradición que tengo Como tradición que tengo de Picross Es me meto y luego, luego hago el último Así el último que se puede hacer Para ver qué tan difícil está, güey Y este Canucles, güey Me tardé 15 minutos en hacer a Canucles Ahorita vamos a hacer uno de 15x10 O sea, esto es muy bueno Pero vamos a hacer uno de 10x10, güey A ver, échale, échale Es que estos ya los hice 15x15 Vamos, el primero A ver, a ver 15x15 es un poquito más difícil Entonces, recomendación a Dros Me rindo Vas a traerle un 15x15, güey No, pues Primero buscas donde haya más número, güey Ubicas Sí, las más largas Esta línea Esta línea te dice que hay 15 directos, güey Entonces, pues lo pones Esto de aquí de la esquina También También te dice 15 directos También la de abajo Ahí está Ajá Ahí está, ya avanzamos Ya gané Y luego Ahí te va la explicación Ustedes no lo van a ver en su pantalla Yo le estoy señalando a Dros a través de mi cámara, güey Vamos a empezar desde aquí arriba, güey Acá arriba te dice que hay 7 y 6, güey Ajá Ok Entonces, aquí a huevo tiene que ser la de 7, güey Ahí está 7, güey Ya me siento en clases Ok, está 7, güey Y luego te dice que el otro es de 6 Entonces, el otro a huevo empieza aquí abajo, güey Entonces, es 3, 4, 5, 6 Ahí está, güey Ok Ya hicimos esa línea Sin pedos, güey Acá te dice que es de 5 Entonces, bloquea 5, güey Acá te dice que es de A4 Bloquea de A4 Y acá te dice que es de 12, güey Entonces, te vas hasta los 12 Tapas Y el otro, el 1, el 1 soltito Ya lo tenías ahí marcado también, güey Ok, entonces ya tapas Ya cerramos Ya cerramos esa línea, güey Acá te dice que es 4 Acá de A2 Acá te dice 1, 1 Los tapamos Luego 2 4 Acá otro de 12 Este va a ser medio simétrico Este también se completa la línea, güey Luego 4 4 5 5 Tapamos 7 Y 7 Ahí está Ok Ahí vamos bien Estamos haciendo ahí como una navecita Parece Se ve, ¿no? Ajá Ahora, si quieres, seguimos jugando en verticales Y nos vamos desde aquí abajo, güey Te dice que la primera es de 4, güey Si ubicas Sí, el de hasta abajo O sea, esos 3 números, yo te iba a preguntar No determinan Porque luego hay otro que tienes 4 O sea, no es como que cada Lo único que determinan es el orden en el que salen, güey No te dicen entre ellos cuánta separación hay Ah, perfecto Va Pero como tienes la guía de que ya tienes marcado aquí uno abajo Lo puedes hacer, güey Entonces son 4 de abajo 4 Y luego este 1 de aquí en medio Queda aquí volando, güey Pues no sabemos dónde va, ¿no? A ver en cuál va a caber, ¿no? Ajá Ajá Entonces ahí nos esperamos avanzar más, güey Luego son 7 Acá te dice que son 7 Y ya se cierra Se cierra, güey Falto 1, ¿no? Ándale, ahí está Ahí está, ya se cierra No la había marcado Y ya nada más nos quedan los chiquitos, güey Ahora esta línea de 15 no la marcamos al principio Por babosos Ah, sí, pues completa esa No la había visto O sea, ahí está completa Ahí Ok, ahora vamos desde aquí arriba, güey Esta te dice Vamos a jugar horizontales Ahí primero es el 6 o el 7? El 6 Ok De izquierda a derecha Va Ahí está Y luego este, pues es el 7 a huevo, güey Porque ya tienes Ya tienes aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y las cierras Completamos, güey Acá arriba Estos dos También ya no hay nada, güey Ya completamos esta línea Tapamos, güey Ok Ahora te dice 2 Mira, aquí está Esta te dice que son 2 1 Ya los tenemos 2, 1 Luego son los 4, ¿no? 3, 1 Y luego es 4 Y los 4 Esos de ahí Ajá La magia de Picross, güey Es que si haces bien las cuentas Se van a ir quedando Los huecos justos, güey Ándale eso O sea, el otro Hay generadores de Picross en internet, güey Donde de repente se avientan unos de 18 por 18, güey Y a la hora que lo resuelves Tienes que estar medio atinándole A la forma, güey Ay, para entender Quiere decir que Quiere decir que está mal hecho ese Picross, güey Ese nonograma, güey Acá, mira, este te dice que es 1 Nomás querías decir nonograma, tío Querías decir nonograma Este ya lo podemos tapar Dice que es 2 y 1 Este también ya lo tapamos Y ve, te queda justo el 2 que falta aquí, güey ¿No? Ahí Y acá arriba coincide, güey Esta es 1 Y son 2 Y es 2, güey Ahí está Ah Ya lo llenaste, güey Ok Esta línea ya está completa, güey Dice el juego que ya está completa Esta de aquí abajo también ya está completa Simón De ahí te queda Ahora esta Ok, ahí te va Esta tiene el truco Porque te dice que hay 3, güey Ya tengo 2 pintados, güey Pero no sé si es derecha o es izquierda, güey En los dos podría ser, güey Porque tienes el de arriba Ajá En los dos podría ser Entonces, como no sabemos Así lo vamos a dejar, güey Y nos vamos a ir a esta línea de aquí abajo, güey Dice que son 4 Te falta ahí Ah, pero Aquí falta 1, güey Ajá Y ya tapé esta línea Entonces con esta pista Ya sé que aquí Va de ese lado Va en 3 Y cerramos aquí, güey Ok Ahí está Ahí ya la puedes cerrar, ¿no? Esta es 4 Ajá Ahí están los otros dos ¿Cómo ves? Chao ¿Y qué fue esto? ¿Quién es? Esto es Ah, un mamadín de Crackdown Game Breaker de Crackdown, güey De un juego Son clásicos Son puros clásicos de Sega Ala Ahora si quieres Vamos a ir Alejandro Ahí está Alejandro ¿Qué voz? Ahí está Alejandro Kidd Mira, vamos a Si quieres nos aventamos un 20 Ponte uno de Sonic Ponte uno de Sonic No sabes dónde está No, pues no sé cuáles son, güey Que son secretos, ¿verdad? Son secretos Pero vamos a hacer un 20 por 15 A ver qué nos sale Siempre el primero de la línea Es el facilón Aquí, pues es un 20 por 15 Vamos buscando primero los 20, güey Ok Ok Esta línea de aquí arriba es 20 También las otras 3 de abajo Y las últimas 3 de abajo son 20, güey Esto se ve que va a ser como un escenario, ¿eh? Un mapita, ¿no? Sí Ahora, si quieres vamos empezando desde abajo, güey Mira aquí Dice que el primero son 6 Entonces 4, 5, 6 Ahí está Luego 3 Estos son 3 Este ya estaba Este 4, 4 Este es 3 Esos todos son 3 3, 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 3 Luego 4, 4 4 3 3 Y 6 Y 6 Va Ahí está, ahí estamos Ok Mira, esta línea la podemos hacer Dice 2 y 2, güey Aquí ya están marcados, güey Ahí está el 2 Y él está al otro lado, ¿no? Ahí está, ahí está Ahí está, chavo Esta la podemos medio marcar Aquí es un 2 Y el 2 igual al otro lado, ¿no? Y acá es un 2 Y según yo Si sumas todos estos son 14, güey Ahí está Ah, eso es tú muy bueno, güey Ajá, pendejo Mira acá Este nos decía que era 3 Entonces nada más es subir uno Ahí está Y esta línea en horizontal De sección 7 Entonces 3, 4, 5, 6, 7 Y 7 del otro lado, ¿no? Pero aquí hay más, güey? No sé dónde empieza Entonces, si quieres Nos vamos Yo me voy a traer Ajá, se te iba a decir Hacer la mañosa desde ahí 3 Aquí Y ya sabemos que aquí empieza, güey Entonces 3, 4, 5, 6, 7 Y ya cierras Y cerramos, güey Ahí vamos chingón, güey Ahora Ahí va Tip número 2 de Picross, güey Bueno, ya es como el otro No sé qué número tip, güey En esta línea te dice que hay 2, güey Ok Aquí Obvio no caben 2, güey No ¿No? Entonces la podemos tapar de entrada, güey Sí, porque no podría de ese lado No podría de ese lado Mira aquí Vamos a esta línea Dice 4 Dice que tiene 1 1 es este que está aquí, güey Es este Es el primer 1, güey Ah, ya Hasta que no le pones el tachecito que lo cierra No te lo va a marcar, ¿no? No te lo va a marcar Esto te dice que es 4 y 2 Ahí está el 2, güey 4 y... 3 y 2 Ahí está el 2 3 y 2 3 y 2 3 y 2 Ahí estamos Y luego desde este lado Es 4 y 1 Está 4, 2, 1 Mira ya Esa ya está completa Es 2, 2, 2, 2 Ahí está, güey Aquí no vamos a saber todavía esta línea, güey ¿Qué pedo? O sea, yo puedo ponerlos aquí Puedo ponerlos así Sí, todavía te deja, ¿no? Todavía me deja Entonces nos la saltamos, güey A la chingada No la vamos a hacer, güey Hámonos hasta de arriba, güey Esta te dice que empieza con un 2 Pues ahí está Este es el 2 Y luego son puros unos, güey 1, 1, 1 Hasta aquí Ahí ya son 2, 2 2, 1, más bien que diga Ahí está 2 y 2 Son esos dos Y luego es otra vez 1, 1, 1, 1, 1 1 Ahí está Este salió simétricón, güey O sea, no está tan Tan manchado Como en otras ocasiones Ahora viene Siguiente truco de Picros, Hadro A ver Ahí te va, güey Este no lo podemos hacer tampoco, güey Dice que hay dos Puedo ponerlos aquí Los puedo poner aquí O los puedo poner aquí Entonces, no estoy seguro, güey Pero Pero, ¿por qué no pones los que dice Un, bueno, no ¿Cuál? No, tienes razón Tienes razón Tienes razón Ahora, ahí te va Este es el truco El truco Esta te dice que hay 4, güey Y aquí solo hay 5 bloques Entonces, a huevo Seguros son estos 3, güey Y ya luego tienes que bloquear O arriba O abajo Y ahorita saber de cuál Aunque mientras avance Claro Descubrir cuál es el que falta, güey Ok Estas son 5, güey Están justo los 5 Ahí está Estas son 3 A huevo El de en medio choca, güey A huevo Sí, ya sea el de abajo O hacia arriba Igual el de otro lado, ¿no? Ese Ahí está Ese 3 Aquí no podemos saber Este sí podemos Es 3 y 3 Ahí está Ahí Igual que choca Este no podemos averiguarlo todavía Es 1 y 2 El otro 3, sí, ¿no? Ese Este sí Ajá Este 2 y 2 Sí se puede, güey, también No hay otra combinación No hay otra manera posible De acomodarlos Ok, acá no podemos averiguar Y acá tampoco, güey Entonces regresamos A las horizontales Simón Este 1 No sabemos si es el primero El segundo El tercero O el cuarto, güey Pero sabemos que es un 1 Entonces a los lados A huevo Tiene que estar cerrado Tiene que estar cerrado, güey Y aquí como cerramos este Nos dio la pista De donde va Este 4, güey Ok Luego este 3 Te dice Solo hay 3 y 1, güey Están tan separados Que este a huevo Es el 1 separado, güey Y el otro va a ser el 3 Pero ahorita a ver Para qué lado Y aquí podemos ir cerrando Y dejamos ahí, güey Y nos dio otra pista, güey Este 3 De aquí Vertical A huevo Hacia abajo Entonces hace huevo Hacia abajo Ahí ya lo cierras Este Vamos con este 4, güey Podemos cerrar aquí Ajá Y acá arriba Mira, este también Lo podemos cerrar aquí Este también Lo podemos cerrar aquí Ahí estamos Vámonos a esta Horizontal Esta vertical, perdón Esta dice que hay 3, güey Ya tengo Nada más 4 espacios libres Puedo marcar eso Ah, y ya nos va a faltar El tercero Para ver si cerramos abajo Ajá O arriba O arriba Y aquí te dice 2, 4, 7 y 2, güey Este 4 A huevo Lo tengo que cerrar, güey No puede ser el 7 Porque si no No me da espacio Para poner hasta la izquierda El 2 y el 4 Sí, entonces aquí Ahí cierras ese 4 Y a la izquierda Es el 2, ¿no? Eso es 2 Ándale Y este 1 Cierra aquí la cadena, güey Ahí está Ahí está, papá Ya lo entendiste Ahora Esta horizontal La podemos hacer Digo vertical La podemos hacer Sin ningún pedo, güey Dice Que hay 2, güey Ya tenemos aquí uno En este espacio No caben 4, güey No Te vas con Hacia abajo Ahí Ahí está Y luego acá Mira, esta también La podemos hacer Te dice que el siguiente Número es 3 Si yo pongo aquí algo Ya hice 4, güey Sí, bueno Tiene que ser hacia el otro Entonces es Ajá, ese Ahí está Y este también cerramos Y este 3 Ya sabemos que va aquí Ahí Y la de abajo ¿Qué? La de 4, 11 La de 4, 1, 1 4, 1, 1 Ese 4 ya lo puedes cerrar, ¿no? Ajá Y este es un 2 Ahí está Y luego ahí están las 7 Tienes las 7 en la horizontal, ¿no? 2, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4 Sí, ahí está Eh, eh, perro Ahí está Y el 3, güey Este lo pudimos Mira, checa Este lo pudimos haber hecho Desde el principio, güey Porque la cuenta Justo daba para hacer los 20 Ah, para acomodarlas Ey, Simón Ajá O sea, no había otra manera De acomodar ese pedo Y si suma Hay otro método De Picros Que es sumar, güey Entonces dices 7 y 3 son 10 Y 3 y 2 son 5 Son 15 Y una 16 Y entre cada una Tiene que haber una separación Un espacio y están los 20 17, 18, 19, 20, güey O sea, esa es otra manera De resolver Picros Cuando no les dan Estas pistotas De 20 seguidos, güey O cosas así Ok, cámara, cámara Ok, esta ya la sellamos Luego podemos ir a esta De este lado Este es un 2 Que ya está regalado, güey Este aquí cerramos Este aquí cerramos Este 2 también ya nos lo regalaron Ahí tienes el 7 Ya también otra vez armado Este es un 1 Ajá Mira, no, aquí Este a huevo Tengo que cerrar este 1 Ahí Y hacia la izquierda Tienes el 7 Aquí me queda este Y acá hacemos el 7 Ahí Y este 2 De esta vertical También ya está aquí Ahí está Y el único hueco Que queda es este 1 Va a quedar el 1 Simón Aquí sellamos Luego Acá abajo Esta de en medio Ah, bueno, no Puedo poner esa nada más Ahorita, ¿no? Ahí está Simón Sellamos aquí Esta también ya está sellada Ahí tienes ya el 3 Ajá Ahí puedes el 1 Nada más por mamón Ahí puedes poner el 1 Ahí está Pero No me ames ¿A dónde fue? Este va a ser Este, mira que es Ah, es Mames Ah, son las chollitas Manejando Son las chollitas De Outron por atrás Que avanzados Tu, güey El Knuckles Acá está Este lo pueden ver aquí Este Este ya lo hicimos Ahora Esto es una Modalidad de Picross Hay otra madre Que se llama Mega Picross Que es Picross Este modo Trae los mismos puzzles Que ya hicimos En el Picross normal Pero Nada más vamos a enseñarlo Rápido Porque Este si ya es medio Game Boy Advance Mi querido Adra Aquí cambia el pedo, güey A la vega ¿Esto qué es? Esto es, güey O sea Lo que yo recomiendo Cuando hagan Mega Picross Es primero como siempre Hagan los Este Sí, los que ya están ahí Los que ya están, güey ¿Por qué estos abarcan dos? Otros aquí Porque Lo que te dice esta madre Es que hay cuatro números pegados O sea Cuatro fichas pegadas En toda esta línea, güey O sea Puede ser Que sean así Pueden ser que sean así Pueden ser que sean así Entonces Así es como lo tienes que resolver Pero primero Pues resuelves los Los normales Los que ya sabes Entonces aquí es uno Aquí es tres, güey Hasta aquí Vamos chingón, ¿no? Hasta aquí hemos resuelto Sí, ya los otros están más confusos Están más confusos Pero mira Aquí podemos bloquear, güey Este tres Sabemos que aquí hay uno Y ve Ahí está Está el primero Este tres Aquí hay uno, dos, tres, güey Entonces ya está Esta madre, güey A la madre Y bloqueas aquí y aquí Esa es la única manera De bloquear La regla es La regla es Que tienen que hacer los tres Ocupando las dos líneas Ajá Ese es el pedo O sea, en el otro también O va a ser una escalerita De abajo hacia arriba O no, más bien no Va a ser igual Es que podría ser así Ajá O al revés, ¿no? O hacia el otro O podría ser así Esa Pero acá podemos resolver este uno Aquí tapamos, güey Aunque es este dos Ahora Quedan Quedan nada más este tres, güey Aquí Aquí ya nos lo dio, güey Este está primero A huevo tiene que pasar ahí Y abajo Y a huevo tiene que pasar ahí Ajá No más Este Picross es más avanzado Es un poco O sea Son los mismos puzzles Del otro modo Pero con estas instrucciones Ya con jiribilla ahí Para que Nuevas, güey Ajá Entonces no lo vamos a resolver También avanzados Pero si te metes un 20 Si te metes un 20 por 15, güey Pues ya te arma unos desvergues O sea En esta línea, güey Estas son Son dos líneas de 15, güey O sea, son 30 bloques Te dice que hay 17 pegados Y luego dos pegados, güey O sea Empieza a ponerse ya un poco más difícil Sí, ya tienes varios ahí encimados, güey Ves el 4, 2, 7 y 4 Este, mira Este te dice que hay dos Hay dos Luego podría haber cuatro Así Y luego dos y uno, ¿no? O sea Yo me lo estoy inventando Sí, claro O sea De inicio vas a cumplir No va a funcionar Pero quién sabe Quién sabe si sea o no Pero es más o menos Es más o menos una estructura Que podría ser Así, güey O sea Podría poner esto hasta abajo O sea Esa es la magia de Picross O sea Tienes que Pasar horas y horas Ahí como menso Sí, se ve ¿Cuánto es el que más te ha tardado? Así de Toda tu historia con Picross Hay unos en otras versiones de Picross Que se llama Picross En Picross S5 y S6 Desbloqueas unos que son Creo que de 40 por 40, güey A la madre Las esas madres Y en uno sí me tardé O sea, sí me tuve que parar Así a la tele Hacer zoom Y estar este Y estar contando, güey Ahora Color Picross es un modo nuevo Del cual hemos platicado Aquí en Brody, güey Está muy bonito ¿Por qué se ve tan bonito eso? Color Picross Es un modo de Picross No, ya vi más números Tierra en él Ok, ahí te va A ver cómo va eso Sencillo, ahí está Ok Color Picross, güey O sea, estamos en un 3x En un 5x5, güey Simón Ok Pero tienes que ir manejando colores, güey Ok Los colores O sea, tengo blanco Tengo amarillo Y tengo como verde caca Cuando uno le iba muy mal, güey Ah, o sea Ahora Las imágenes casi casi Tú las vas armando Desde que vas haciendo el Desde que las vas haciendo, güey Aquí el chiste O sea Por ejemplo Aquí la diferencia, güey Es que Antes, si hacemos un 1-1-2, güey En uno de estos madres Decías Ah, pues es 1-1 Bueno, ni caben, güey O sea Sí Supongamos O sea Vamos haciéndolo poco a poco, güey Este dice que hay 3 Aquí abajo De este verde caca, güey O sea, aquí no hay No puedes sellar tan fácil, güey El amarillo puede ir pegado, güey Sí O sea, aquí tal vez No sé si sirva Lo voy a No te sirve Saber que está el verde De la segunda línea horizontal El de Este de aquí Arriba Arriba O uno más Ahí Ahí hay un verde En medio Eh No No, aquí no sirve, ¿verdad? No O sea, aquí el pedo Es que yo puedo poner Este amarillo aquí Y va a contar Este amarillo aquí Puede contar Este aquí O este aquí, güey Sí No puedo bloquear inmediatamente El de mi madre, güey Ah, ya te entendí Ey, ok Ahora Técnica avanzada De color picrose Aquí te dice que hay 3 En esta línea, güey Hay 3 verdes caca, güey Sí, bueno Ok Si nos vamos aquí arriba O sea, a los A estos 4 de aquí arriba A los 4 indicadores Te dice que hasta abajo Hay del mismo color verde, güey Ey En la orilla no hay Aquí en esta orilla No hay verde caca, güey Sí, nomás hacia el otro lado No hay de este Nada más hay amarillo y blanco En esta orilla de la derecha, güey Entonces aquí a huevo Ahí no hay nada, güey Sí Ahí no hay nada Entonces sé que aquí Hay otro verde caca, güey ¿Y el otro verde caca De la derecha? No, pues es que puede ser aquí O puede ser aquí, güey Ey, es justo lo que me refería Tal vez no lo puedo saber, güey Tal vez no lo puedo, este Ok No lo puedo descubrir, pero Vamos regresando Esta línea es un 5x5 Y te pone 5 colores Pues ya los puedes acomodar En el orden que están, ¿no? Va blanco Caca Y amarillo Ahí está Esta línea ya está Simón Está ya elísimo Ahora esto nos dio la pista, güey Esta línea te dice que hay Un verde caca, un blanco Y dos amarillos, güey Entonces el verde está a la izquierda, ¿no? Este huevo va aquí Ahí Ahora, esa te dice que hay Esta línea de la izquierda vertical Te dice que hay dos, güey Pero puede ser aquí O puede ser aquí O sea, todavía no Sí, Simón Tú ya te entiendes No podemos averiguar Este amarillo te dice que hay dos A huevo va uno aquí en medio, güey Ok Sí, ¿no? O sea, sí me entendiste Por qué va el amarillo, o no Ajá Sí, es la segunda Ahora, esta nos da la otra pista, güey Esta línea te dice que hay Dos blancos Dos amarillos Un verde caca, güey Entonces a huevo va a quedar así El verde caca va ahí Ahí Ajá Los dos blancos Y aquí el amarillo, güey Ahí está Ahí vamos Ok Ahora viene el otro El otro En esta línea, güey Aquí va el otro verde caca Sí me sabes por qué Sí, porque ahí dice que va hasta la izquierda Y esta de aquí abajo ya la frente Ya la cerraste Ahora, cuando vienen dos colores pegados Quiere decir Que sí hay una separación, güey Ahí Y el amarillo iría hasta la derecha Ah Para hacer dos, ¿no? Ándale, papá Ándale, papá Amado Luego aquí Ok Aquí puede ser Esta atrás no la podemos Sí, no puede ser de los dos lados Esta sí puedo, mira Amarillo Aquí va un amarillo a huevo Ya llenamos esta línea, güey Ahí puede cerrar el de en medio Aquí Allí abajo lo cierras Aquí este cierra Y el blanco va a la derecha, ¿no? Exacto Blanco y amarillo, güey Ahí está Color Picross Color Picross La diferencia es que pueden ir pegadas Las indicaciones que te da el Mira un anillo de Sonic Ah, re El anillo de Sonic Y también O sea, ya hay un chingo de Color Picross, güey Está más advanced, güey Le va metiendo más colores Y más este Mira este Este seguramente es Sonic Este tiene color A ver, ponle uno, ponle uno Lo voy a resolver más rápido, eh Me voy a tratar de ir más rápido, güey Aquí no hay nada Esta sí Si me puedes, me sigue Si no, este No te preocupes Lo voy a intentar No te prometo Porque Digo, hay unas que sí cacho Y otras que están más perros, güey Lo que sí El de colores está más atractivo El de colores está Está súper atractivo, güey Pero sí es más difícil, güey Sí, está más mañoso, tierra No más, tierra Ya vas rapidísimo Ya sé Es que Este Este Está más Está más perrón Explícanos Tipo Julio Profe Avientate ahí Fíjate que aquí el monograma Nos está diciendo No, no más Es que es difícil, güey Es difícil ser maestro Sí, claro, güey Por supuesto ¿Qué? ¿Por qué vas tan rápido, güey? Porque estoy, este Estoy aquí Tu pinche monograma El pinche monograma Este de cuántas es? Dos, cuatro, seis Es de diez por diez Diez por diez Ya vi cinco Ey Cinco por cuadrante Este Cuadrante delta Superior, güey A ver Estoy pensando Estoy viendo Qué otra puedo hacer fácil, güey Porque si está Si está perrón Este A ver Aquí así Este No, esto ni de putaza Va a salir esa línea Vamos pensando Vamos metiéndole Un poco de Explícanos, tierra Que no te sigo Lo que estoy haciendo Es tratar O sea, estoy tratando de llenar Las que son de cuatro Esta línea de aquí arriba Este a huevo va Porque aquí Empieza un blanco, güey Entonces me cierra esta cadena Para poder poner dos seguidos Ajá Y acá Podrías uno, dos, tres, cuatro Y uno, dos, tres, cuatro, güey Ese a huevo va Luego de este lado Son cuatro Puede ser un azul Dos blancas Una azulita chingona Y cuatro de la otra Y la azulita, ¿no? Acá cuatro Mira, sí Esta sí va aquí Y este es el uno solo Ah, es que son dos tonos De azul, güey Sí, tiene dos Madre, güey Ok, ok Aquí está Este va bloqueado Este va así Ok Ya, ya aquí le averigüé Un poquito Aquí Luego Es uno, tres Este Es el otro azul A huevo va aquí Este Ya estoy confundidísimo Estás confundido Es que los dos azules Está difícil de este Sí, aquí O sea, digo Aquí viendo la distancia Cómo cambias de color De repente se tarda En mostrar la La Que uno es más oscuro Uno es más oscurón Ajá A ver Acá no hay nada Luego aquí Este blanco va a fuego Aquí Aquí tapamos Puede haber dos Un, dos, tres Está loco, tierra Y sus juegos Sí Juegos de viejo Este es un juego de viejos Oye, ¿de qué año es Picros? Picros, el primero Debe ser Game Boy Si no me equivoco Ok Sí tiene un ratote ¿Desde ahí? ¿Cuál es? Pues jugué Mi primero que jugué Fue hasta Diez Picros diez Y de ahí me fui para atrás Pero hay de Game Boy Hay de Super Hay uno cancelado De Game Boy Color De Pokémon No más Hay Picros de Zelda Picros de Pokémon En 3DS Hay un 3D Picros Que es este Está curiosón Y luego ya aquí en Switch Se deschavetaron Y ya van en ese ¿Qué? ¿Seis? Ya van en ese seis Más este Y más el del Nazareno Que tanto dice Ah, el otro pinche Nazareno Que jugabas ahí En Nazareno A ver Está chido porque se ve Que este va a ser Tu juego de viejo Como los viejos Que hacen Sudokus Y así Sí te veo Ya jugando siempre este Ándale Ándale, chavo En domingo Lo juego cada vez Que este Puedo Este sí No entiendo Cómo cerraste Ah, ya vi Hay otro azul ahí Clarito Sí, pero O sea, este Este por la diferencia De azules Si no tienen bien El contraste De su tele Se van a ver bien Igual A ver Aquí hay blanco Blanco No más Toda ni forma Se le ve Se le ve Ni forma Pero ya la vamos Agarrando Ya la vamos Agarrando A ver Aquí ya no va Ah, ya vi Es que están Otros de cuatro Verticales No más Uno, dos, dos, uno Y hay cuatro En la de la Hasta la izquierda En la que está arriba No va un uno Hasta la izquierda Hasta la derecha Perdón De esa Uno hasta la derecha No va ahí Y ahí tienes el cuatro Es azul Ajá Y haces el cuatro Ahí hacia abajo Pero es que Ah, sí, mira No mames Adro, el atinó Este va tapado Ajá Sí, luego Por los colores Que no están También lo puedes averiguar Eso es aquí Y pinchadro Y ahí lo cierras Le agarro Es el único Que pude ver Luego aquí Un, dos, tres, cuatro Cuatro Ahí dos Apostándole Ahí seguro Vas a replicar ¿No? ¿No crees que va Un uno? Ajá En la que ya te había Dicho antes En la de uno Dos, uno Ahí Ahí arriba Hasta la izquierda Va el uno ¿No? Hasta ahí Ahí Ya lo cerraste Y luego va en el dos Sí Sí, porque aquí abajo Está como el más aqua Ajá Pues no me da el chance Mira, te fijaste bien Y yo siento que entonces Vas a replicar Que ahí el dos Uno arriba Ajá Ahí va a ser el dos Ese es blanco Ah, hacia la izquierda Porque ahí no tienes Exacto Anda, no mames Adoro Le agarraste chido Al de color Es que el de color Está más bonito El de color Está más chido Acá Es dos Ahí está Cerramos Cerramos Es como una carita Es un chao Según yo ¿No? No sé Pero sí es como una carita Mira aquí Este azul fuerte Azul claro Acá hay dos Acá cerramos Ahí ya tienes tu tres De azules ¿No? De tres fuertes Ese Fuertes Esta Dos, dos Aquí la dejamos libre Te puede ir aquí Ah, es que puedes tener ahí O en la otra Ajá Luego Aquí va tapado Porque es blanco Blanco Estamos diciendo Mucho blanco Sin control Ah, aquí hay muchísimo Sin control Sacas Cachas 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 Azul Aquí cerramos Acá va el aqua Aquí va un azul clarito Ahí, ahí ya lo cerraste Fuerte Clarito Y el aqua ¿No? Y ahí el otro clarito Ajá Clarito Y abajito va el ese El aqua ese Ahí Ándale El azul Ahí está Agüevo Good job Agüevo 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 No sé qué es esto A ver El color está más chidito Ah, es un puyo Ah, qué bueno Puyo Puyo Qué perro Ahí está Este es el otro modo De color picros Obviamente nos tardamos Un poquito más Muchachos Están bonitos Y el último Mientras tú vas resolviendo Puzzles Se libera este Que se llama Clip picros Ajá Que clip picros Es lo que Vea Lo va a hacer Vamos a hacer Nada más algunos Dice que es un 120 Por un 120 Realmente no Realmente te dando Como pedacitos De De picros Y te dice Vas formando Vas formando Como una imagen Grandota Eso es lo que hace Ah, ya Que va por Sí, por cuadrantes Por pedacitos Después se van a juntar Todos Después se junta Todo Esto lo va a hacer Lo va a hacer Más rápido A ver, échate ahí Una Ahí está Este Cuatro Seis Ahí el de en medio Va el de hasta abajo El dos Solo entendí que va Uno de los de en medio Ah, bueno Ahí ya lo hiciste Dos Dos Ahí Cerras toda la de hasta abajo Ya la puedes cerrar Ahí ya cerramos Acá es uno 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 Esa la cierras Ahí está uno Yo acostumbro mucho cerrar Por ejemplo Picros 10 En un modo multiplayer Donde Yo tengo que cerrar a huevo Y poner los taches Porque si no Mi cerebro Como que no Siente que lo haya terminado Pero hay banda Que lo hace sin cerrar Sí, me imagino Que hay unos mañosos Entonces este Este vas juntando Como O sea Son 50 De estos chiquititos Y al final Se hace una imagen Grandota Así como Chingona En otros Picros Lo han hecho con cuentos Así como La bella durmiente Y es un muralzote Ajá Estaba contando historias Mira este de 15 por 15 Vamos a hacerlo En chinga Hasta abajo Dice que hay 13 Según yo Va a sobrar uno De cada izquierda Ah no ya Ese Mati Ya vas rapidísimo Es que hay que Hay que meterle turbo Aquí Tres Tres Y ya el otro Ya lo tienes El de uno Ahí ya tienes los cinco Ándale Está loco este bro Ocho Cinco Cuatro Cuatro Dos 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 Cinco Hay cuatro Luego cinco Ocho Y cinco Está aquí Ahí Cerramos Cerramos Dos Uno 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 Aquí No pues es que ya Cuando uno Ya estás bien Mañoso tierra Cuando uno tiene la maña Ya este Le agarra chingón Ahí ya tienes tres Luego vas a hacer el de tres De abajo Pero tienes que poner Ocho Uno A ver ¿Dónde está el tres? Ahí está el tres Ahí ya vi ¿Qué? Ahí es donde cerraste Destruiste toda mi teoría Pero ya te entendí O mano Oye tierra Ya los hace rapidísimo Hay unos 15 por 15 muy fáciles Otros más sencillos Y pues aquí estamos No sé qué estamos formando Ni idea tierra Probablemente algo Parece como Tiene como colores Medio sonic Un escenario ahí de algo Y de estos te da tres Te da tres grandototes Que para ir desbloqueándolos Tienes que ir pasando Todos los este Los picros de este lado ¿No? Eso es como Me funciona el Vamos a hacer unos randos No estás loco tierra Estaba divertido muchachos Pues oye Adro ¿Te gustó o no te gustó? Me gustan los colores El color picros Se me hace chido El color picros Está suave Es un poco más difícil Sí Porque tiene su jiribía De los colores Pero está chido También andar Intentándolo Pues sacarlas La neta Sí me la pido Ay Ay Cómo que sacarlas Me gustaría intentarlo Debería ¿No? Pues tal vez Ahí se agiliza un poco Tu Tu cerebro O sea A mí como que Un picros al día Me da alegría Igual que la pugna ¿No? O sea Sí güey Pues sí Pues sí ¿Qué te voy a decir? Ojalá pude decirte que no Pero todo puede suceder ¿Verdad? ¿Cómo esta canción de No me digas que no? No ¿La de Nicky Clank? La de Nicky Clank No me digas que no Jorge Díaz es muy fan También de Sí Claro Pues como no iba a ser De Picros Le encanta Le encanta también Picros Entonces ahí De repente con él Nada más me dice Güey ya va a salir tal Y yo así como Ah no mames Tres cuatro Creo que está bueno Buen juego de viejos Sí los veo sentados En domingo Fíjate que yo pensaba Que Alex era Era este Picrosista Y no Y no No lo está ¿Sabes si le gustan los puzzles Pero no de este tipo? Ajá Le gusta como Nomás humillarte Ah es donde Es lo que le gusta No También Alex Un saludo a Alex Es competir a huevo de todo Alex si no compites Contra alguien Sí No le importa Ajá Esto lo estoy haciendo Medio al chile No sé si ya la cagué O sea Está bien Échatelo para que este Yo nomás te hago la plata de aquí Porque en este ya me perdí por completo Pero oigan La bandita que nos acompañó en este gameplay Dejen un comentario Si le entran a Picros Digan Si les gusta La neta yo sí Se la mato a tierra Ah pues cámara A ver si es cierto Yo creo que hay gente que Que sí la piensa mucho más rápido Güey A mí me cuesta O sea todavía hay unos que De repente Ay qué pachío Y la cago Es que sí están bien perros Unos tierra Hay unos muy perros Hay unos más sencillitos Güey O sea el chiste es ir empezando Poco a poco Clip Picros Es lo más difícil Ese sí El que ya tiene números De De este El que te mostré Güey Ah Simón Tiene esos números Es está Ya doblados Bueno dobles ahí Por línea Está más mañoso Está más mañoso Está más mañoso Ese sí A mí me cuesta mucho trabajo Güey Muchísimo Así sí Se lo estoy haciendo Oye Picros ¿Solo es Nintendo? ¿Solo es Nintendo? O ya pueden encontrarlo En celulares Este de estas apps Ah tú estabas ¿Cuándo ponen el de Konami? El de Konami Hay uno de Konami Muy bonito Que tiene Rolas de Konami Y un chingo De personajes De De Konami Ese está muy bonito No es oficialmente Hecho por Jupiter Pero Es que el monograma No es como que Nintendo lo haya Inventado Y ahorita te digo Que ya hay mucha publicidad En celulares Así de De juegos random Como tipo Picros Ah Ya se lo Ya se lo Se lo virlaron Ese ya lo tienes Completa La de arriba Tienes el uno Ahí suelto La de arriba Esa de arriba Esa de arriba De ti Tienen los dos unos ¿Esa? Un abajo Tienes los dos unos Ahí libres Ah ya 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 lo vi Ya lo vi Para que vaya cerrando Vientos Vientos huracanados Ahí tienes el Doce También ¿No? Dos Cuatro Seis Ocho Diez Cierra Es que es muy Apantallante Cuando empieza Ya cerrando Como que puedes Ir agarrando El ritmo De quien lo está Armando Ahí está Mira Tres minutos Nos tardamos Lo bueno es que Te da tus tiempos No sé ni qué hicimos Es un tanquecito ¿Qué es esto? Un refiller De Afterburner Ahí está Ojalá les haya gustado Este gameplay Explicación de Picros Adro Medio lo entendió Se rifó Ahí en color El color se me antojó No te voy a mentir Ese sí se dice Cámara Tal vez Me late Me late Muchachos Si a ustedes les gusta Picros Como dijo Adro Déjenlo ahí En sus comentarios Y también Mándenos ahí Sus récords De Picros Se pone suave Esa Tierra Seguro son Centazos Gracias Tierra Por el tutorial Rápido ahí Con Tierra Profe El Profe Tierra Cuídense muchachos Y ojalá les haya gustado Funaloud Bye 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 Funaloud Bye 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 Gracias por ver el video.